Buenas tardes. Ante todo, gracias por estar aquí, por prestar atención a este proyecto que todavía no es una realidad completa, pero que sí que es una realidad palpitante, porque desde el momento en el que se pone a andar, hablo por mí, he ido sintiendo y aprendiendo cosas nuevas y me está posibilitando situarme no solamente de cara al tema de los refugianos, sino al tema en general de la vida, de la muerte, de lo que somos, de nuestra condición humana de un modo diferente, es decir, está siendo algo más que una experiencia artística, está siendo una experiencia personal, y de hecho muchas veces reflexiono sobre que quizá el documental esté quedando demasiado bonito. Ahí hay un conflicto cuando haces algo artístico sobre un tema tan escabroso, tan trágico, tan terrible, tan sangriento y tan duro, porque puede confundir el hecho de que pueda parecer bonito pasar por algo así, que puede resultar incluso épico, cuando realmente lo que estamos intentando con este documental es precisamente denunciar y poner sobre la mesa una situación que no debería estar ocurriendo, que deberíamos entre todos intentar explicar. Esta película parte de un hecho individual y llega a un hecho absolutamente colectivo, universal, y yo creo que ha ido recorriendo la historia de la humanidad desde que el ser humano existe sobre la Tierra. Nos hemos dedicado a darnos porrazos y a hacernos huir unos a otros y a hacernos escapar, atemorizados del más fuerte y del más agresivo, y esto debería parar en algún momento. Somos conscientes de que este documental no es nada más que un granito más de arena, en esa montaña de trabajo necesario para que el mundo sea un poco más justo, pero no queremos prescindir de hacerlo. Y este pequeño granito para nosotros es un gran universo, insisto, del que estamos aprendiendo muchísimo. El gran regalo que a lo largo de todos estos años me ha hecho esta experiencia de buscar a mi abuelo, por eso la palabra viaje está en el título, porque ese es el primer viaje, el primer viaje hacia mi abuelo, es el viaje hacia la memoria perdida, hacia ese representante de tu familia y de tu propia sangre que se perdió en el tiempo, como nos perderemos todos, pero del cual o de los cuales no deberíamos prescindir jamás, porque nos siguen hablando o por lo menos lo intentan desde un silencio terrible que hay que romper. El silencio de los perdedores es siempre el silencio más difícil de romper, porque suele ser el silencio de los olvidados. El clamor de los vencedores es el que permanece en los libros, es el que permanece en las bibliotecas, es el que permanece en los documentales y en las películas. Nosotros queremos dar voz a los que no la tienen. Y ese viaje hacia el pasado es el que me ha hecho entender el valor de la recuperación de la memoria histórica. Es decir, yo he recuperado a mi abuelo gracias a que a partir de un determinado momento en este país empezaron a abrir archivos y se empezaron a posibilitar, porque el silencio de la familia era absoluto. Y no se sabía absolutamente nada. Cuatro cosas. Se sabía que el abuelo había participado en la guerra, se sabía que el abuelo había terminado en Francia, pero no se sabía ni por dónde había transcurrido su recorrido bélico ni dónde había terminado malviviendo en Francia como refugiado. Y gracias a esos archivos y a esa gente que se ha dedicado durante años a buscar y a desenterrar, de la misma manera que es necesario seguir buscando a todos los que están enterrados en las cunetas y hacerles volver a ver la luz y que sus familiares los puedan enterrar dignamente y de esa manera continuar tranquilamente hacia adelante en el curso de la historia, de esa misma manera yo me he valido, me he servido. Y ellos además gustosos de dejarse servir o de servirme a mí para encontrar a mi abuelo. Poco a poco, paso a paso, año tras año, he ido aprendiendo y recuperando cosas de él. Ahora ya, como digo en el documental, y además no lo digo desde un punto de vista esotérico ni mágico, ni siquiera aunque pueda parecerlo que también lo es poético, es real. Ahora hablo con mi abuelo. Y ahora siento que es él quien está hablando por mí en este momento y me parece hermoso que sea una persona que murió en el año 52 con una historia de refugiado y de perdedor a sus espaldas quien pueda tener voz todavía para seguir hablando. Y este documental es eso. Lo que ocurre es que, continuando con la palabra y el concepto viaje, el documental es también un viaje en el tiempo, primero hacia atrás a la búsqueda testimonial, digo en el documental porque ocupa unos 15-20 minutos de búsqueda del abuelo y de recorrido de su peripecia en la guerra del 36, en la guerra civil, para llegar después a una constatación. Y es que él fue refugiado y yo lo soy a través de él. Es decir, no lo soy porque no nací en aquel momento o porque no he nacido en un país en guerra o en un país con una situación que me haga temer por mi vida y por lo tanto tener que escapar de aquí. Eso no se lo merece nadie. Mi abuelo no se lo merecía y no se lo merece ninguna de las personas que están aquí hoy que son refugiadas y que han tenido que escapar de su país por el miedo a morir y con la necesidad de sobrevivir. Oíamos uno de los testimonios que a mí me parece escalofriante en el documental de yo lo que quería era vivir. Hay un momento en el que uno sencillamente quiere vivir y por eso se va de dónde está, porque en el sentido donde está es imposible. Eso le pasó a mi abuelo, eso les pasa a todos los millones y millones de refugiados que hay en el mundo en este momento. Y otro viaje, en este caso quizá conceptual, pero también viaje a fin de cuentas, es el de constatar que en último término no ha cambiado nada. Es decir, que ese horror, esa discriminación, ese desprecio que sufrieron los refugiados españoles cuando llegaron a Francia y fueron recluidos primero en playas sin ningún tipo de necesidad cubierta a la intemperie en pleno invierno, era enero, era febrero del año 39, nevaba en los Pirineos, cruzaban descalzos con muy pocas pertenencias, con la sensación de derrota y de miedo profunda, no se vio, aunque en escasos momentos y situaciones, si lo fuera, no se vio compensado por una acogida calurosa, calida y afectuosa, sino que se vieron relegados a la exclusión. ¿Eso ha cambiado? No. Eso sigue ocurriendo. Vemos imágenes constantemente y sabemos de noticias de gente que escapa de sus países que cruzan a nado, que se ahogan, que pierden la vida en el mar, que pierden la vida en las montañas, que son perseguidos, que son masacrados y no ha cambiado nada. Eso es lo más terrible de todo. Es decir, que parece que la historia no nos enseña a corregir nuestros errores más trágicos. Insisto, sé que con este documental no vamos a conseguir que la tierra gire hacia el otro lado y que dejemos de ser el mono agresivo que somos, pero sí que no podemos dejar de hacerlo en la medida que creemos que desde el sitio que ocupamos en la sociedad debemos contribuir a reflexionar sobre esto y a plantearnos que las cosas pueden cambiar, que hay modos de hacerlo y que no están tan lejos, que cada uno desde su sitio puede hacer muchas cosas porque esto deje de ser como es. Los gobiernos tienen su parte, probablemente no empiecen a andar hasta que no vean que los ciudadanos estamos interesados en esto y que les reclamamos que lo hagan con todas las fuerzas. Y bueno, esto es un viaje hacia nosotros. Es el viaje que de alguna manera hacemos hacia nosotros mismos, pero es el viaje que ellos los refugi... perdón, los refugiados que están haciendo ahora desde sus lugares de origen, llamando a nuestras puertas y nosotros o bien desoyendo esa llamada o bien dando con la puerta en las narices. Que no siga siendo así es la llamada de que este viaje termine en torno a una mesa compartiendo lo que tenemos con aquellos que lo necesitan. Podría estar hablando horas porque es una experiencia de años que se condensará en 70 minutos y que espero poder ver con vosotros terminado el año que viene en este festival. Así que nos emplazamos a vernos dentro de un año. Si ahora queréis conversar, preguntar alguna cosa que haya quedado en el aire o en el visión, pasamos a volver a ver desde ya esta perspectiva de mayor información estos minutos de un viaje hacia nosotros. Bueno, como acaba de decir Pepe, yo iba a preguntar que, claro, que habéis creado unas ganas irresistibles de ver el documental, pero ya nos habéis anticipado que muy probablemente lo estrenaréis dentro de un año aquí en el Festival de Malaga. Muy buena noticia. Y como también ha dicho Pepe, sería estupendo si tenéis alguna pregunta. Ahora es el momento. Como digo, tiene la que decir, ¿eso sí a todo o no? Bueno, hemos visto en el documental, y ha comentado también Monse, la presencia de Belchite, que es un lugar y un escenario bien simbólico de la Guerra Civil. Me gustaría que nos detallaras más cuál fue la participación de tu abuelo en Belchite y para los que no lo sepan, lo que significa Belchite, un pueblo destruido en la Guerra Civil. Belchite es una especie, digamos, de meca de la gente interesada en la memoria acerca de la Guerra Civil Española. Es un pueblo que, antes de la guerra, tenía un gran patrimonio artístico y arquitectónico. Era un pueblo aragonés precioso, con numerosas iglesias, calles y edificios muy hermosos. En este lugar se libró una de las batallas más cruentas de la Guerra Civil y a la vez más inútiles. Si ya de por sí la guerra siempre yo considero que es absolutamente inútil y terrible y que no conduce nada más que la destrucción y la creación de odio y de miseria, en Belchite se libró una batalla que duró, no sé exactamente si fueron diez días, pero que fue una victoria, estaba en poder del ejército franquista y en su camino hacia Zaragoza el ejército republicano necesitaba hacerse con esa plaza antes de llegar a Zaragoza. En Belchite se libró una batalla terrible, puerta a puerta, casa a casa, muro a muro, rompiendo los muros para pasar a la casa de al lado. Era agosto del año 37, el calor era terrible y las escenas que se vivieron allí, hablando con los supervivientes, con una señora que estuvimos hablando, y que es superviviente y herida en aquella batalla, pues es de los momentos más terribles que probablemente se hayan vivido, no solamente en la guerra sino en la historia de España. ¿Qué ocurrió con Belchite? Pues que al terminar la guerra, me parece ser que por orden directa de Franco, aquello se quiso dejar así, como un símbolo de la resistencia, porque después Belchite volvió a ser tomado evidentemente por las tropas franquistas, a pesar de que había costado muchísimo conseguirlo, a pesar poco tiempo volvió a caer en manos, como todo el territorio nacieron al final de la guerra. Pero Franco quiso conservarlo como un lugar épico, como un lugar para la memoria. Se construyó un pueblo, el nuevo Belchite, al lado de este, y aquello permaneció durante décadas varado en el tiempo como una especie de buque fantasma que se podía visitar y que poblaba la memoria de todos aquellos que íbamos de recuerdos, que no eran directamente nuestros, pero que sí nos venían dictados por lo que sabíamos de la guerra civil y por el afecto que teníamos a algunos que podían haber participado allí. La primera vez que yo fui a Belchite no sabía que mi abuelo había batallado ahí. Y en ese curso de la investigación y de la búsqueda de hechos y de conocimiento acerca del abuelo, pues descubrí que una de las brigadas mixtas en las que él estaba, concretamente la 118 brigada mixta, pues había participado en la batalla de Belchite. Entonces ya visité Belchite de otra manera. Inevitablemente, bueno, pues digamos que la historia general tiene un sabor, pero la historia individual tiene otro más emotivo, quizá, y bueno, fui, peregriné de nuevo a Belchite. Ahora Belchite, pues es un pueblo museo, el viejo Belchite, porque ya se ha acercado, antes se podía entrar desde cualquier sitio y pasear por él sin problemas, pero ahora, bueno, yo creo que el propio municipio, el propio ayuntamiento de Belchite, se ha dado cuenta de que aquello es algo a proteger, algo que es necesario mantener, porque durante años, pues fue algo casi para olvidar, porque provocaba muchísimo dolor. Ahora, creo que todos nos hemos dado cuenta de que es necesario mantener la memoria viva de lo que ocurrió, aunque solo sea por el hecho de que no se vuelva a repetir, o que no vuelvan a ocurrir hechos como aquellos. Y de lo que pasó en Belchite con mi abuelo, pues yo casi preferiría no pensar algo, porque lamentablemente tengo que pensar que mi abuelo seguramente allí mataría, y a mí eso me gusta, y seguramente a él tampoco. Pero es bueno saberlo, es bueno saber a qué nos lleva un conflicto bélico y qué puede despertar dentro de nosotros, que seguramente serán las fieras más espantosas que tengamos dentro, en qué nos convierte la guerra, en qué nos convierten los conflictos. Por eso es bueno que Belchite siga gritando en medio del campo que algo así no debería repetirse nunca más. Belchite ocupa este espacio grande en el teaser, luego en la película se ocupará un lugar importante, porque digamos que es el chispazo, el punto de partida del problema, es decir, una guerra, seres humanos enfrentados, sangre, miseria, vencedores, perdedores, persecución, horror. El horror de la guerra que no solamente se manifiesta en el momento en el que esta se produce, sino que va transmitiendo ondas durante décadas. Todavía seguimos respirando aquella pólvora y no deberíamos olvidar que ocurrió nunca, no por revanchismo, sino por todo lo contrario, por reconciliación, por reconciliación además desde el más sincero de los sentimientos. Yo estoy seguro, este que habéis visto en el documental, este señor mayor de la boina, tiene 101 años, él es memoria viva, se llama Luis Ortiz, vive en Bilbao y estuvo en el campo de refugiados de Gurs, en el barracón contiguo a mi abuelo. Él vivió la guerra y ya habéis visto cómo habla acerca de los refugiados, habla de esta gente que nadie sabe lo que está sufriendo y los que vivimos aquello sabemos lo mal que se pasa y deberíamos ponernos en su lugar. Este señor con 101 años, lo que conserva de la guerra no es odio, lo que conserva de la guerra es un deseo de reconciliación permanente y él trabaja y ha sido presidente durante muchos años del Banco de Alimentos de Bilbao que se dedica a repartir alimentos y a recogerlos y a repartirlos entre los refugiados. En él no queda ni un ápice de odio, lo que queda es un deseo de contar para que no se olvide y él está absolutamente feliz de recibir en su casa a todo aquel que vaya para contar, para explicar, para recuperar la memoria, pero insisto, no con un ánimo de revancha y yo estoy seguro de que mi abuelo ocuparía este lugar hoy, pese a que en Belchite y en muchos otros sitios seguramente y lamentablemente mataría, de lo cual yo me avergüenzo, pero seguramente si hubiera estado allí hubiera hecho lo mismo porque la guerra nos convierte en seres despreciables. Gracias. Gracias. Gracias.